Nos vamos al Maule. El proceso de vacunación ahora también incluye a los voluntarios que por meses han trabajado en los ingresos de la comuna aplicando los cordones y controles sanitarios. Nos informa ContiVision. Desde el primer minuto, superarios de la Agrupación de Respuesta a la Emergencia ARE han desarrollado su trabajo en las distintas barreras y controles sanitarios en Constitución. El personal de salud del CESFAN local llegaron hasta el propio cuartel de esta repartición de voluntariado a vacunar a sus integrantes. Yo creo que somos la envidia de muchas comunas de tener estos voluntarios con esta mística, con este compromiso por el prójimo. Desde el primer día del marzo pasado, pasado mucho tiempo, casi un año, ARE dijo de inmediato presente en la barrera sanitaria. Y no solo en la barrera sanitaria, sino que en todo lo que es la vigilancia. Cuando alguien viene de visita a Constitución, los primeros que interactúan con ellos son las barreras sanitarias del equipo y los voluntarios de ARE que, ya como decía, explicaba, han estado trabajando día a día. Gracias a lo estricto que hemos, las medidas estrictas que hemos tomado durante el año de distanciamiento, eliminamos reuniones presenciales, hacemos todo por team, uso de alcohol, lavado de manos, mascarillas, guantes, Todas las protecciones oculares y todo lo que hemos incluido en nuestros voluntarios, ninguno se ha infectado de este coronavirus hasta el minuto. La vacuna de estos voluntarios y voluntarias les permite actuar con mayor tranquilidad en las múltiples emergencias que siguen ocurriendo en la región. Para nosotros ha sido un trabajo súper intenso y no tan solo en las barreras, sino que también nos hemos descuidado las otras emergencias que nos ha tocado participar, que han sido búsquedas, nuestra gente ha estado trabajando a nivel regional en este tema, así que, y en lo que fueron también los temporales y todo eso, lo que acarrea la emergencia. Igual lo emocionante de ser como de los primeros que uno se vacuna contra el coronavirus, ahora en tema pandemia. Estoy feliz un tanto por mi mamá, por toda la gente que nos rodea, que íbamos a estar, porque ellos se preocupaban cuando nosotros íbamos a las barreras, porque estamos en contacto con la gente, pero ahora tranquilidad para la familia, tranquilidad y no, y un orgullo de pertenecer a la agrupación. Soy la primera de mi familia, así que igual después va a tener que contarles lo que se siente y todo. Respecto al plan de vacunación a voluntarios, también se continúa inoculando integrantes de las seis compañías del Cuerpo de Bomberos de Constitución, Gracias.